Hola que tal amigos mexicanos por España, por el mundo y amigos que nos escuchan a través de Radial FM. Yo soy Suseli Díaz La Teacher y estas son Memorias de México. Como cada semana es un placer sentirte cerquita de mí para descubrir juntos paisajes extraordinarios, ser testigos de tradiciones milenarias, hacer nuestros lugares inolvidables y vivir en carne propia experiencias únicas. Ven, ¿quieres andar conmigo? Entonces, cierra los ojos, respira y déjate llevar por la magnífica sensación del poder transportarte a través de la imaginación. El clima es muy caluroso, ¿lo sientes? Las calles empedradas forman espejismos a lo lejos. Se escucha el silbato de un tren y el trinar de las aves. Aquí, la vista se llena de admiración al contemplar la hermosa arquitectura colonial que nos rodea. Construcciones dignas de una diva. Así que no te sorprendas si en este recorrido te encuentras con el espíritu de aquella María Bonita de Agustín Lara y de pronto, como en los sueños que pierden todo sentido de tiempo y de ubicuidad, aparecemos en un callejón en donde el beso protagoniza innumerables historias de amor. Esto y más en Álamos, uno de los pueblos mágicos de Sonora. Álamos es también conocido como la ciudad de los portales. Te encantará por su magnífica arquitectura, fusión entre lo español barroco e indígena. ¿Qué te parece entonces si recorremos sus calles en tren? Sí, un trenecito turístico en el que observaremos las bellas casonas, edificios históricos y, claro, los imponentes arcos que enmarcan sus calles. La parroquia de la Purísima Concepción es una visita obligada, pues es el símbolo más representativo del pueblo, decorada con elementos clásicos y barrocos. Ahora, ¿qué te parece si vamos a encontrarnos con la naturaleza? Hagamos ecoturismo practicando escalada, rapel y démonos el tiempo de observar las numerosas especies de aves que aún habitan aquí. Esto es todo un privilegio. El Área Protegida de Flora y Fauna, Sierra de Álamos, Río Cuchujaqui, es uno de los sitios de más elevada diversidad biológica en el noreste nacional. Contiene al menos 1.200 especies de plantas y 572 de vertebrados. Cuando veo estos lugares, lo extraordinariamente magníficos que son, se detiene mi aliento. Son un regalo de la naturaleza que solo espero que puedan disfrutar también las siguientes generaciones. Así que seamos observadores silenciosos y cuidemos de ellos. Bueno, vamos ahora de regreso al pueblo para visitar el Museo de María Félix. Porque, si no lo sabías, María de los Ángeles Félix Güereña, uno de los íconos más emblemáticos de la época de oro del cine mexicano, nació aquí, en Los Álamos, un 8 de abril de 1914. Interesante, ¿cierto? Oye, ¿y qué podría ser más mágico que el amor? Cuando se está enamorado, siempre queremos tener la mejor y más grande historia de amor que jamás nadie ha vivido. Bueno, pues estando en este lugar, podemos aprovechar para escribir una página más en esa historia yendo al Callejón del Beso, una de las primeras construcciones del pueblo. Y dicen que quienes se besan aquí, por siempre su amor sellan. ¿Quieres ir conmigo? ¿Vamos? Digo que si vamos a comer porque ya es tarde, ¿no? Sonora se distingue por sus cortes finos de carne y los tradicionales burritos. Carne con chile colorada, la carne seca, machaca por supuesto, tamales, enchiladas sonorenses. Para beber, tenemos licor bacanora, así como vinos blancos y tintos. Y los postres, ¡uy! Son una delicia. Todos hechos a base de leche de vaca, caña de azúcar, cacahuate, harina de trigo, arroz, canela, harina integral, nuez, ajonjolí, almendras, piloncillo y frutos de la región. Registra cada sabor en tu paladar lentamente, que después voy a hacerte un obsequio. Para terminar el día, te regalo el atardecer. El mirador del cerro El Perico nos brinda un apacible momento. Las aves regresan a sus nidos y nosotros, nosotros continuaremos nuestro viaje en Magdalena de Quino, otro de los pueblos mágicos de Sonora, en nuestro siguiente encuentro. Yo soy Suseli Díaz, la teacher. Ha sido un placer viajar contigo y crear más Memorias de México. Recuerda ver y compartir los videos que subimos en el Instagram, arroba Memorias de México, MXE, y en la página de la radio Mexicanos por España. Amigos, mi cariño, hasta la próxima.